¡Uni Magdalena de licencia de la Vida! Con éxito finalizó septiembre el Mes por la Vida, una campaña de la Universidad del Magdalena que durante 30 días brindó actividades lúdicas, recreativas, artísticas, deportivas, culturales y educativas para sembrar esperanza, alegría y resiliencia en todos los miembros de la comunidad universitaria. La clausura del mes estuvo protagonizada por la Carrera 5K por la Vida, que reunió a estudiantes, docentes, graduados y trabajadores en el Estadio de Fútbol de la Alma Mater para dejar la consigna de la importancia de la salud mental y física. En verdad este es trabajo, disciplina y en verdad estoy muy agradecida con todos. El entrenamiento, disciplina y constancia ha jugado un papel muy importante en mi vida porque gracias a él me ha permitido ser la persona a quien soy hoy en día. Agradecido por la Universidad de Magdalena ya que pues llevo entrenando prácticamente seis meses y es más que todo como un triunfo, pero ahí paso a paso. También se realizó la feria Emprender por la Vida con stands de moda y gastronomía donde estudiantes de psicología intervinieron para enseñar distintas estrategias de afrontamiento de las emociones. En estos diferentes estados lo que buscan es trabajar todas las emociones tanto positivas como negativas a las que nos enfrentamos cotidianamente. Es importante siempre decirle sí a la vida porque todo es circunstancial y porque siempre hay una solución para cada problema de la vida. Sentir miedo, tristeza, alegría, amor, felicidad, euforia y preocupación hacen parte de las emociones y que todas son válidas y son necesarias para la vida. Asimismo se conmemoró el Día Internacional de las Personas Sordas con el Concierto de los Girasoles donde el Grupo Fusión de Uni Magdalena amenizó a la población sorda y los intérpretes transmitieron las letras y las melodías de las canciones a través de la lengua de señas. Hoy de manera simbólica a través del Girasol le decimos sí a la vida, le decimos sí a las oportunidades y hoy las personas sordas como ejemplo de superación sonríen y brillan de la manera como brilla el Girasol. Me sentí bien llegando aquí a la Universidad del Magdalena, fue muy emotivo. Fue bastante emotivo ver la letra de las canciones, el poder sentir a través del globo las vibraciones musicales fue genial. Las actividades fueron lideradas por la Dirección de Desarrollo Estudiantil, la Dirección de Bienestar Universitario y el Centro de Escucha y el Programa de Atención Psicológica de Uni Magdalena bajo la consigna de que primero es la vida. Universidad del Magdalena, aún más incluyente e innovadora.